muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telecrán al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en entrar a los de los chollos ofertas promociones y muchas gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que tenéis en la descripción del vídeo un enlace hasta centrar mi blog de recopiladas las mejores ofertas chollos y promociones tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacar el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar de este fantástico producto que nos llega de la mano de adiexpress y este fantástico adaptador por tan solo un céntimo de euro para nuevos usuarios y 1,61 para aquellos que ya seáis usuarios en la descripción del vídeo pues tenéis un enlace que os lleva hasta aquí muchas y buenas valoraciones bastantes vendidos restos características y especificaciones como podemos añadirle por ese precio tan bueno pues muy fácil hacer clic en el enlace la descripción del vídeo llevar hasta aquí le daremos al añadir producto venimos al carrito introducimos la dirección de correo electrónico contraseña dirección de envío datos de pago y listo los pocos días los recibiréis cómodamente en vuestro domicilio nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo tan mismo que dejes un like no olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre en nada con nuevos chollos y ofertas adiós no no